Iván Palomera Hernández, Juan Alonso Montoya, Arón Rodríguez, Alberto Navarro, Rigoberto Vidal Luis, Gustavo del Toro y Emanuel León, el equipo del Barça. Ahora saludamos a los jugadores del Sevilla. Víctor Vega, jugadores que han llegado a la final, señores y señores, afición presente hoy, un aplauso por favor para todos ellos. Bueno, deseamos la mejor de la suerte a ambos equipos.